El dúo más representativo de la música electrónica en Medellín Back to Back by David Osa y Cristian Grajales ¡Gracias por ver el video! 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 Back to Back by David Osa y Cristian Grajales ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Back to Back, David Osa y Christian Grajales. ¡Suscríbete al canal! 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 Why don't you enjoy yourself, close your eyes, get it loose, feel the music, let it take you away to a better place, where there's only you and me much better. Much better. Much better. Much better. Much better. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.